Yo creo que estos talleres que realiza la AFE tienen un valor estratégico fundamental, pues como en varias vías. Primero, yo creo que en el relacionamiento con las fundaciones a nivel territorial, que a veces cuesta, pero que efectivamente uno puede recoger obviamente cuáles son las inquietudes, cuáles son las posibilidades de actuación, cuáles obviamente son los objetivos por los cuales hay que trabajar. Y yo creo que el posicionamiento también como estos retos de país, como la AFE asume estos nuevos retos de país, movilizando las diferentes capacidades empresariales, pues porque en los últimos dos años ha estado enfocado en la pandemia, pero de aquí en adelante tenemos otros retos que como fundaciones tenemos que cumplir y que al final también saber leer el contexto de dinamización política, de movilización social, pues eso también nos tendrá que llevar a nosotros efectivamente a tener otro tipo de actividades, otro tipo de acciones que nos permitan asumir ese tipo de compromiso. Entonces creo que estos talleres de la AFE nos tendrán que servir para eso y para tener como una estrategia que nos permita movilizar lo que hacemos en las regiones, pues para tener un mayor impacto y mejores capacidades obviamente para cumplir como colectivo y para cumplir como gremio lo que nos llama pues obviamente la AFE.